en relación a las observaciones de eclipses que se realizaron en la Argentina y en otros lugares, y la importancia que tienen estos fenómenos. Bien. Algo interesante que estuvimos viendo con la producción es un blog que tienen ustedes también de difusión, donde aparece también esta bajada que tiene la charla de hoy, que son las historias desconocidas de los eclipses, ¿no? Exactamente. El blog que se llama Historia de Astronomía es un blog que trata de recuperar algunas historias relacionadas con la astronomía argentina y latinoamericana, y entre ellas hay varias entradas relacionadas con los eclipses, y en particular con un hecho muy poco conocido que se vincula con que Argentina fue el primer país que intentó verificar la teoría de relatividad que se cumplió hace un siglo que se pudo verificar, pero mucho antes hubo intentos, y son historias que han pasado al olvido, a pesar de que tienen una importancia muy grande para la ciencia en general. Claro. Bueno, la invitación para esta tarde, una charla donde vamos a estar hablando de algo de un fenómeno que se viene, que se aproxima en estos días, inevitable, como el gran eclipse del día martes 2 de julio, ¿no? Exactamente. El 2 de julio vamos a ver en las horas de tarde, a partir de las 4 y media aproximadamente, a las 16.30 aproximadamente, el sol va a comenzar a ser eclipsado, una hora más tarde, a las 17.40, va a estar, desde la ciudad de Córdoba, casi completamente eclipsado, lamentablemente desde aquí no se va a ver la fase de totalidad, y eso hay, para poder verla, hay que irse un poco más al sur, va a haber unos lugares que están preparándose, por más conjunto, el Ministerio de Ciencia, la plaza y el observatorio, por ejemplo, en Río Cuarto, en Trasla Sierra, la zona de la población, y en Villa Dolores, y aquí en Córdoba, en la ciudad universitaria, también va a haber un lugar para encontrarse y compartir ese momento, que es un momento muy lindo, un espectáculo muy lindo. Buenísimo, buenísimo. No le queremos robar mucho tiempo a Santiago, porque sabemos que estaba con todos los preparativos de la charla del día de hoy, y bueno, invitar entonces, a partir del, es hoy, en la plaza Ciel y Tierra, ¿a qué hora? A las 18, a las 18 nos estamos viendo, y 18.30 estoy empezando con eso. Bueno, perfecto. Con un todo gusto recibiremos a todos los que tengan interés en el tema, y será un placer poder compartir el momento. ¿Es abierto al público en general? Es abierto al público en general, para todo público. Bueno, perfecto. Es gratuito, acceso libre, aparte la plaza es un lugar muy agradable y lindo para conocer. Bueno, excelente, y muchísimas gracias por el contacto con la radio. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. Gracias.